Bienvenidos a su noticiero semanal aquí en WFRJUEGOS Esta vez no será la excepción y van a tener noticias que los van a intrigar hasta la muerte Si no las hubieran sabido se habrían muerto tristes, ignorantes y tontos Así que no queremos que sean tontos, queremos que sean muy listos y que sepan todas las noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos y también las que no Así que vamos a empezar Quizás la primera noticia ya todos la saben Es sobre MKLeo que ganó el torneo Genesis 6 por tercera vez consecutiva Así es, es una verga ese wey MKLeo es un jugador mexicano, es muy bueno, él se conoce que juega desde más o menos la edad de 8 años ya en torneos profesionales Donde por primera vez participó en un torneo de Smash Bros. Millie y quedó entre los primeros lugares Así es, así de impresionante fue desde el inicio, este hombre se creó únicamente para jugar Smash Y demostró perseverancia en este último torneo para coronarse como campeón por tercera vez consecutiva Porque primero perdió en la semifinal en la bracket de perdedores Fue avanzando, llegó hasta la final de nuevo En la final de perdedores le ganó al que le ganó en la semifinal Y luego llegó a la final contra Boyz y le ganó 3 a 1 La verdad es que sí se lo meó, la verdad es que sí le ganó bastante bien Creo que usa demasiado bien a Lucina Saben predecir muy bien a su oponente, los lee perfecto Este güey me mama como juega, felicidades MKLeo Ojalá algún día tengamos la capacidad de invitarte a hablar contigo un rato En otras noticias, Sony se sigue haciendo la difícil, así es Se sigue haciendo esa morra que bien que quiere pero no suelta Sony, ya sabemos todos que es el único que no le gusta hacer crossplay O al menos no le gusta ceder tan fácilmente, le tienen que estar rogando Le tienen que dar que unos chocolates, que una garnacha Sí, ya saben, cosas que las mujeres quieren bastante Pero pues no dicen Entonces ahora en esta ocasión se están negando O los que le están rogando son los desarrolladores de Paladins Que son los mismos de Smite Le están diciendo que la neta está muy chido hacer el crossplay Y les mostraron algunos datos de Xbox y de Switch Al aceptar hacer crossplay en estos juegos Así que, ¿qué esperas Sony? La verdad es que ya deja que te den tus besitos Y déjate creer porque el crossplay es lo del futuro En la siguiente noticia tenemos un Walkman chaca, pero cool Esto es un Walkman de Sony, modelo NWA55 Personalizado de Kingdom Hearts 3 Sony anunció junto con Square Enix varios productos que van a lanzar Periodicamente de Kingdom Hearts 3 Que pertenecen a la familia de productos de Sony En esta ocasión fue un Walkman Y la verdad a mi me gustaba mucho este aparato Y la verdad estaba bastante padre Este está un poco chaca Pero no me malentiendan, a mi me gustó mucho Pero está chaca, no está mal que te gusten las cosas chaca Tú puedes ser chaca Creo que está bastante bonito Pero si se la mamaron un poco en el precio Cuesta $5,017 Así es, no lo que hicieron de Hayan $4,999 Le subieron hasta $5,017 Para que ni siquiera hiciera esa conversión La gente de, ay no mames Está barato No son $5,000 Son $4,000 Entonces no les importó Se lanzaron a $5,000 Ahí está su Walkman Comprenlo los ricos Hablando de Sony Una de sus grandes exclusivas Death Stranding Sigue siendo apoyada por su creador Hideo Kojima En su creación del MAME Universal Te preguntarás por qué pasa esto Esto es porque Kojima está dando pequeñas probadas del juego A desarrolladores y a personas de la industria De los videojuegos y del cine Para que digan Hay wey Este wey está cabrón Y es lo que todos están haciendo Yo lo había hecho con Guerrilla Games Los cuales salieron y dijeron No mames Es lo mejor que he jugado No había probado ningún producto que fuera así En cualquier industria Esta vez le tocó a Joe Pena Que es el director de la película de Arctic En la que también sale Mads Mikkelsen Como protagonista Que igual sale en Death Stranding Y lo invitó para que viera más o menos Cómo está desemmoviéndose Mads en esta película Cómo le está yendo Y cómo está quedando el juego Y inmediatamente que salió este wey Salió y tuiteó Holy moly Death Stranding Es lo mejor que he visto No había visto nada así Y un emoji así de Sin palabras Pues esperemos que sí está así de cabrón Kojima la verdad es que Crea un mami impresionante En sus videojuegos La verdad es que lo hace muy bien Yo le tengo muchas esperanzas a este juego Ya sé que va a estar rarísimo Y eso es lo que más me gusta En un juego que no le entienda Que no sea tan fácil de captar La esencia del videojuego Pero que te guste mucho al final Una noticia veloz Ni no Kuni 2 Anunció Que va a llegar a la pantalla grande Así es Level 5 Y Warner Brothers Japan Van a ser una versión De Ni no Kuni 2 Para la pantalla grande Esta va a ser animada No te preocupes No va a ser de live action Que bueno que tomaron esta decisión Y lo mejor es que Una de las personas que trabaja en Ni no Kuni Trabajó mucho tiempo en el estudio Ghibli Así que ya sabe más o menos Que pedo con esto Esperemos que le salga muy bien su película Si tú no conoces Ni no Kuni Es un JRPG muy bueno Es muy amigable para todos Están muy bonitos los dibujos Vas a sentir que estás viendo una película De estudio Ghibli En otras noticias Amazon se está agarchando a todos Amazon todos lo conocemos Te trae tus cosas Te trae tus cables Tu computadora Hasta el super te puede traer Amazon Y ahorita te va a traer un videojuego Así es Amazon Game Studios Está desarrollando un videojuego El cual tiene por nombre New World Y es un MMORPG en línea El cual va a tener Una elección de diferentes facciones Dependiendo de la facción que escojas Vas a afrontar diferentes retos en la vida Recordemos que este es uno De supervivencia Así que vas a tener que forjar Una ciudad desde cero Junto con tus compadres Vas a quitar las cosas peligrosas Es decir Animales Flora Que pueda tener Alguna repercusión De tu civilización Construirla en un lugar adecuado Etcétera Ya saben todo esto Y después de eso Construir la ciudad Y después de eso Defenderla contra otras facciones La verdad es que suena muy muy ambicioso Este juego Y suena muy muy padre Esperemos que Amazon Lo desarrolle de una manera correcta Muy muy padre Y pues toda la suerte para Amazon Espero que no nos defraudes Por favor New World Se ve bastante entretenido Yo quiero crear mi ciudad Que se llame Weferelandia A la verga China Siempre está Un paso adelante Después de Una propuesta Por un sindicato Formado por varios jugadores De eSports Y personas que trabajan En la industria China por fin Se decidió A probar Que estas personas Sean reconocidas Como profesionistas Con todas las prestaciones De ley Así es China siempre está Un paso adelante De nosotros Y esta vez lo hicieron Con los eSports Reconocion a todos los jugadores Como profesionistas A los desarrolladores De los torneos A los organizadores Y a las personas Que trabajan en toda la industria De los eSports Como verdaderos profesionistas Que merecen un respeto Un salario digno Y prestaciones de ley Que bueno China Eres un gran ejemplo De aceptación e innovación Que bueno que lo pensaste muy bien Pensaste si era apto Para hacerlo O no era apto Y lo aceptaste Y la verdad es que si Un jugador de eSports Tiene el mismo nivel De entrenamiento y preparación Que cualquier otro profesionista Llámese un deportista Como tal O como un profesionista Normal Así que que bueno Que bueno que reconoces A las personas Por lo que son Y por lo que vale su trabajo Muchas felicidades Nintendo Online pide perdón Shuntaro Furukawa En una entrevista Admitió que el Nintendo Online No está tan chido Y la verdad es que no No lo está A mi no me parece algo malo La verdad me parece un sistema Bastante barato De juego online Ya que si juntas A varias personas Que fue lo que yo hice Cada quien termina pagando Como 100 pesos al año Que la verdad no es nada Por un sistema online De una consola Sin embargo Esto si vale 100 baros Nada más O sea no pagaría más de eso Por el Nintendo Online Solamente para jugar a Smash Y el dice que lo ha visto A través de que la gente Estaba muy entusiasmada En contratar planes Familiares O solos En online De anualidades Sin embargo Recientemente Solamente le están contratando Muchos por mensual Porque ellos piensan Que no están totalmente convencidos De contratar el servicio Ha dicho que Los perdonen por favor Por no brindarles una experiencia Tan tan buena Como ellos esperaban Pero que van a mejorar Con el tiempo Y se los aseguran Y se los firman A través de cualquier medio Esperemos que lo hagan Mucha suerte para Nintendo Apex Legends Como todos Entra a la inclusión Así es Apex Legends Le entró al mame de la inclusión E hizo que dos de sus clases Fueran Haze O bueno No Haze De la comunidad LGBTQ El primero es Gibaltar O Gibaltar O como le quieran llamar Es el wey de la armadura Enmamado Ese wey es gay Porque en su historia Dice que Todo Su vida cambió Cuando una vez Con su novio Le robó una moto A su papá Y se fueron Y les cayó Como un avalanche Una mamada Así Y ahí Vio que la humanidad Era buena Amamadas Solamente quieren decir Que es gay Y el siguiente es Bloodhound Que es este wey Que es como cazador Y la verga Y este wey No pertenece A ningún sexo en específico Más bien Él se considera Como asexual O que no tiene Las necesidades De las personas Como tal Los requiere la sociedad La verdad No me parece malo Que hayan metido Estos personajes En la comunidad LGBTQ Está bastante bien Y la verdad Ya probamos Apex Legends Y se me hace un buen juego Lo apruebo En otras noticias D.Va firma Con Coca-Cola Así es Overwatch League Está patrocinada Oficialmente Por Coca-Cola Y recordemos Que Coca-Cola Ha patrocinado También la liga De League of Legends Y pues Que bueno La verdad Que bueno Que cada vez Sponsors más grandes En el mundo Estén patrocinando A los eSports Muchas gracias En otras noticias Tenemos a Lalo la ratita Este es el apodo Para Eduardo Monteiro Un estafador profesional De estudios indie De videojuegos Y de estudios Grandes también Este personaje Se ha hecho Con más de 350 mil dólares En ganancias Por robarle A los estudios Este wey Lo que hace Es que llega Habla con los estudios Les propone Un plan de trabajo Ellos lo aceptan Firman un contrato Hacen todo esto La neta Es que si hace bien Su trabajo Salen bien las ventas Y todo Pero de la nada Este wey Pum Se desaparece Con toda la lana No les pasa nada Y se lleva todo Y pues Por las sorpresas La neta Un poco pendejas Porque en el contrato Él se blinda legalmente Para que no le puedan Reclamar nada Y se tengan que reclamarle Más bien como a la empresa De la que él forma parte Y no tanto a él Y sería más un pedo Reclamarle a él Es un poco complicado Pero el caso es que Le ha robado a muchas empresas Y esto ya es muy sabido Y pues Si lo conocen No le hagan caso Es una rata Se ha robado más de 350 mil dólares Que es muchísimo dinero Para terminar Para terminar Hubo un gran Gran leak De Mortal Kombat 11 En el que se revelaron Varios personajes Entre la lista Esta si la voy a leer Porque la neta No me acuerdo de todos Está Jade Liu Kang Kung Lao Jackie Briggs Kotal Khan Frost Y ya Esto se supo por un sitio web Que se llama Steam Database En el cual se filtraron Los logros de Mortal Kombat 11 Y cada uno contenía Un logro en específico Que era desbloquear Dos fatalities Con las iniciales De un personaje Al final Y estas eran las iniciales De cada uno Que les acabo de decir También se encontraron Tres más Que nadie sabe de quién son Y saben qué La siguiente noticia Es algo que nos va a devastar A todos Nos encontraron Las iniciales de Shaggy Así es Ed Boon Ya confirmó Últimamente De un ultimátum De que Shaggy Neta no va a estar En Mortal Kombat 11 Que lo intentaron un poco Pero que no pudo funcionar Entonces Que no va a estar Shaggy En Mortal Kombat 11 Lo sentimos Nuestro dios Shaggy Ha muerto Ha muerto su mame En Change.org Llegó a una cantidad De firmas De 375.800 Firmas Para que estuviera En Mortal Kombat 11 La neta es un chingo De gente Pero Ed Boon Para calmar un poco La marabunta Hizo un fanart Bueno Un arte conceptual De Mortal Kombat Hecho por él Y su equipo De Shaggy Con Scooby Diciendo como sería El personaje Y la verdad Es que quedó bastante chingón Aquí se lo vamos a poner Y pues Lo sentimos Si tú eras fan de Shaggy Así como nosotros Lo sentimos Todos estamos tristes Así que pasemos A la parte de preguntas La primera pregunta Es de Cristóbal De Loera Y él nos dice Rey Enchufe Me ha surgido una duda ¿Quién es el Morro Y por qué no lo presentas? El Morro Era mi editor Porque ahorita ya no es el Morro Ya es alguien más Que luego se los vamos a presentar Y ya no lo es Porque se va a ir De viaje a Chile Entonces Bueno no de viaje De intercambio El Morro es mi mejor amigo En la vida O sea aparte de ser mi editor Es mi mejor amigo Lo quiero un chingo Morro te amo Pues quizás lo traigo Para un video Antes de que se vaya La siguiente pregunta Es de Justin Ramírez Y me dice ¿Qué opinas de Brawl Stars? La neta es que no lo he jugado Se ve bastante bueno Me gusta mucho Clash Royale Y creen que Apex Legends Destronará a Fortnite Yo creo que no Yo creo que la verdad Es un mame actual Porque es un buen juego En Battle Royale Es muy diferente Pero creo que Fortnite Va a seguir dominando Y Apex va a estar Un poquito detrás La última es de Ruben Cardenark Y me dice ¿Qué onda Rey Enchufe? Oye me puedes decir ¿Por qué es diferente Un remake a un remaster? Como el que va a salir De Crash Team Racing Claro que sí Un remaster Es nada más Optimizar unas gráficas O el procesamiento del juego A que haga un buen desempeño En nuevas consolas Es decir Como por ejemplo El The Last of Us Que estaba en el Play 3 Y lo pasaron al Play 4 Para que corriera A 60 frames por second Y a 1080p O sea Es una optimización de gráficos Y un remake Es agarrar la base de un juego Su esencia Y su historia Para pasarla A nuevas generaciones de consolas Pero neta Tiene que ser muy muy vieja Para que hagan esto Y darle un cambio Un poco A la estética A los controles A partes esenciales De la historia A nuevas cosas Entonces es como hacer De ese juego Algo mucho mejor Y el otro es nada más Pasar el otro juego Igualito Pero que se vea más bonito Y ya Entonces espero haber respondido Todas sus preguntas Los quiero un chingo Suscríbanse al canal Suscríbanse al Instagram Los amo Bye